32. Una vez oí estas palabras, ve a la superiora y pide que te permita hacer todos los días una hora de adoración durante nueve días. En esta adoración intenta unir tu oración con mi madre. Reza con todo corazón en unión con María. También trata de hacer el viacrucis en este tiempo. Recibe el permiso, pero no para una hora entera, sino para el tiempo que me permitían los deberes. 33. Debía hacer aquella noven por intención de mi patria. En el séptimo día de la novena vi a la Madre de Dios entre el cielo y la tierra, con una túnica clara. Rezaba con las manos junto al pecho, mirando hacia el cielo. De su corazón salían rayos de fuego, algunos se dirigían al cielo y otros cubrían nuestra tierra. 34. Cuando conté algunas de estas cosas al confesor, me dijo que podían venir verdaderamente de Dios, pero también podían ser ilusiones. Como se trasladaba a menudo, no tenía a un confesor permanente, además tenía una dificultad increíble explicar estas cosas. Rezaba con ardor que Dios me diera esta enorme gracia de tener al director espiritual. La recibí solo después de los votos perpetuos, cuando fui a Vilna. Es el Padre Sopoco. Dios me permitió conocerlo primero interiormente, antes de venir a Vilna. 35. Oh, si hubiera tenido al director espiritual desde el principio, no hubiera malgastado tantas gracias de Dios. El confesor puede ayudar mucho al alma, pero también puede destruir mucho. Oh, como los confesores deben prestar atención a la actuación de la gracia de Dios en las almas de sus penitentes. Es una cuestión de gran importancia. De las gracias que hay en el alma se puede conocer su estrecha relación con Dios. 36. Una vez fui llamada al juicio de Dios. Me presenté delante del Señor a solas. Jesús se veía como durante la pasión. Después de un momento, estas heridas desaparecieron y quedaron solo cinco, en las manos, en los pies y en el costado. Inmediatamente vi. Todo el estado de mi alma tal y como Dios la ve. Vi claramente todo lo que no agrada a Dios. No sabía que hay que rendir cuentas ante el Señor, incluso de las faltas más pequeñas. ¿Qué momento? ¿Quién podrá describirlo? Presentarse delante del tres veces santo, Jesús me preguntó, ¿Quién eres? Contesté, Soy tu sierva, Señor. Tienes la deuda de un día de fuego en el purgatorio. Quise arrojarme inmediatamente a las llamas del fuego del purgatorio, pero Jesús me detuvo y dijo, ¿Qué prefieres, sufrir ahora durante un día o durante un breve tiempo en la tierra? Contesté, Jesús, quiero sufrir en el purgatorio y quiero sufrir en la tierra los más grandes tormentos aunque sea hasta el fin del mundo. Jesús dijo, Es suficiente una cosa. Bajarás a la tierra y sufrirás mucho, pero durante poco tiempo y cumplirás mi voluntad y mis deseos. Un fiel siervo mío te ayudará a cumplirla. Ahora, pon la cabeza sobre mi pecho, sobre mi corazón y de él toma fuerza y fortaleza para todos los sufrimientos, porque no encontrarás alivio ni ayuda ni consuelo en ninguna otra parte. Debes saber que vas a sufrir mucho, mucho, pero que esto no te asuste. Yo estoy contigo. 37. Poco después de ese suceso me enfermé. Las dolencias físicas fueron para mí una escuela de paciencia. Sólo Jesús sabe cuántos esfuerzos de voluntad tuve que hacer para cumplir los deberes. 38. Jesús, cuando quiere purificar un alma, utiliza los instrumentos que él quiere. Mi alma se siente completamente abandonada por las criaturas. A veces la intención más pura es interpretada mal por las hermanas. Este sufrimiento es muy doloroso, pero Dios lo admite y hay que aceptarlo, ya que a través de ellos nos hacemos más semejantes a Jesús. Durante mucho tiempo no pude una cosa, a saber, ¿por qué Jesús me mandó informar de todo a las superioras? Y las superioras no creían en mis palabras, manifestándome compasión como si estuviera bajo la influencia de la ilusión o la imaginación. Debido a que estaba en ilusión, decidí evitar a Dios dentro de mí, temiendo las ilusiones. Sin embargo, la gracia de Dios me perseguía a cada paso. Y cuando menos lo esperaba, Dios me hablaba. 39. Un día Jesús me dijo que iba a castigar una ciudad, que es la más bonita de nuestra patria. El castigo iba a ser igual a aquel con el cual Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Di la gran ira de Dios y un escalofrío traspasó mi corazón. Rogué en silencio. Un momento después Jesús me dijo, Niña mía, durante el sacrificio, únete estrechamente conmigo y ofrece al Padre Celestial mi sangre y mis llagas como propiciación de los pecados de esta ciudad. Repítelo ininterrumpidamente durante toda la Santa Misa. Hazlo durante siete días. Al séptimo día vi a Jesús en una nube clara y me puse a pedir que Jesús mirara a aquella ciudad y todo nuestro país. Jesús miró con bondad. Al ver la benevolencia de Jesús empecé a rogarle por la bendición. De repente Jesús dijo, Por ti bendigo al país entero. Y con la mano hizo una gran señal de la cruz encima de nuestra patria. Al ver la bondad de Dios, una gran alegría llenó mi alma. 40. El año 1929. Una vez durante la Santa Misa sentí la cercanía de Dios de un modo muy particular, a pesar de que me defendía de Dios y le daba la espalda. A veces rehuía de Dios porque no quería ser víctima del espíritu maligno, dado que más de una vez me habían dicho que lo era. Esta incertidumbre duró mucho tiempo. Durante la Santa Misa, antes de la Santa Comunión, tuvo lugar la renovación de los votos. Al levantarnos de los reclinatorios empezamos a repetir la fórmula de los votos y de repente, el Señor Jesús se puso a mi lado, vestido con una túnica blanca, ceñido con un cinturón de oro y me dijo, Te concedo el amor eterno para que tu pureza sea intacta y para confirmar que nunca experimentaras tentaciones impuras. Jesús se quitó el cinturón de oro y ciñó con él mis caderas. Desde entonces no experimento ningunas turbaciones contrarias a la virtud, ni en el corazón ni en la mente. Después comprendí que era una de las gracias más grandes que la Santísima Virgen María obtuvo para mí, ya que durante muchos años le había suplicado recibirla. A partir de aquel momento tengo mayor devoción a la Madre de Dios. Ella me ha enseñado a amar interiormente a Dios y cómo cumplir su santa voluntad en todo. María, tú eres la alegría, porque por medio de ti, Dios descendió a la tierra y a mi corazón. 41 Una vez di a un siervo de Dios en el peligro del pecado grave que iba a ser cometido un momento después. Empecé a pedir a Dios que me cargara con todos los tormentos del infierno, todos los sufrimientos que quisiera, pero que liberase a ese sacerdote y lo alejara del peligro de cometer el pecado. Jesús escuchó mi súplica y en un momento sentí en la cabeza la corona de espinas. Las espinas de la corona penetraron hasta mi cerebro. Esto duró tres horas. El siervo de Dios fue liberado de aquel pecado y Dios fortaleció su alma con una gracia especial. 42 Y en un momento, el día de la Navidad, siento que me envuelve la omnipotencia, la presencia de Dios. Otra vez evito dentro de mí el encuentro con el Señor. He di a la Madre Superiora el permiso de ir al José Fínek para visitar a las hermanas. La Madre Superiora nos dio el permiso y una vez terminado el almuerzo, empezamos a prepararnos. Las hermanas ya me estaban esperando en la puerta. Fui corriendo a la celda a buscar la capita, en el umbral vi al Señor Jesús quien me dijo estas palabras, «Ve, pero yo me tomo tu corazón». De pronto sentí que no tenía corazón el pecho. Como las hermanas me llamaron la atención de que debía darme prisa porque ya era tarde, enseguida me fui con ellas. Pero un gran descontento empezó a molestarme. Una añoranza penetró mi alma, sin embargo, nadie, excepto Dios, sabía lo que había pasado en mi alma. Tras pasar apenas un momento en José Fínek, dije a las hermanas, «Volvamos a casa». Las hermanas pidieron un pequeño descanso, sin embargo mi espíritu no llegaba a calmarse. Les expliqué que teníamos que volver a casa antes de que oscureciera y había un buen trecho de camino por hacer, y regresamos a casa enseguida. Cuando la Madre Superiora nos encontró en el pasillo, me preguntó, «¿No han salido todavía o ya están de vuelta?». Contesté que ya habíamos regresado porque no quería volver de noche. Me quité la capita e inmediatamente fui a la capilla. En cuanto entré, Jesús me dijo, «Ve a decir a la Madre Superiora que no has vuelto para estar en casa antes del anochecer, sino porque te he quitado el corazón». Aunque me costó mucho, fui a ver a la Madre Superiora y le expliqué sinceramente el motivo por el cual había vuelto tan pronto y pedí perdón al Señor por todo lo que no le agrada. En aquel momento Jesús inundó mi alma de gran alegría. Entendí que no hay satisfacción fuera de Dios. 43. Una vez vi a dos hermanas que iban a entrar en el infierno. Un dolor inexpresable me rasgó el alma. Pedí a Dios por ellas, y Jesús me dijo, «Ve a decir a la Madre Superiora que estas dos hermanas están en ocasión de cometer un pecado grave». Al día siguiente se lo dije a la Superiora. Una de ellas ya se había arrepentido y se encontraba en estado de fervor y la otra aún estaba un gran combate. 44. Un día Jesús me dijo, «Abandonaré esta casa». Porque hay cosas que no me gustan en ella. Y la hostia del tabernáculo y descansó en mis manos y yo con alegría la coloqué en el tabernáculo. Eso se repitió otra vez y yo hice con ella lo mismo. Sin embargo eso se repitió la tercera vez y la hostia se transformó en el Señor Jesús vivo, y Jesús me dijo, «No me quedaré aquí más tiempo». De repente, en mi alma se despertó un inmenso amor a Jesús y dije, «Yo no te dejaré ir de esta casa Jesús». Y Jesús desapareció nuevamente y la hostia descansó en mis manos. Otra vez la puse en el cáliz y la encerré en el tabernáculo. Y Jesús se quedó con nosotras. Durante tres días traté de hacer la adoración reparadora. 45. Una vez me dijo Jesús, «Dile a la Madre General que en esta casa sucede tal cosa que no me gusta y que me ofende mucho». No le dije inmediatamente, pero la inquietud que Dios me infundió no me permitió esperar más y no tardé nada en escribir a la Madre General y la paz entró en mi alma. 46. A menudo sentí la pasión del Señor Jesús en mi cuerpo. Aunque esto fue invisible, me alegro de eso, porque Jesús quiere que sea así. Eso duró muy poco tiempo. Estos sufrimientos incendiaban mi alma con un fuego de amor hacia Dios y hacia las almas inmortales. El amor soportará todo, el amor continuará después de la muerte, el amor no teme nada. Más 1-9-31, 22 de febrero de 47 al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena del temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo, «Pinta una imagen según el modelo que ves, y firma, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero». 48. Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y, sobre todo, a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria». 49. Cuando le dije al confesor recibí como respuesta que eso se refería a mi alma. 50. Me dijo, «Pinta la imagen de Dios en tu alma». Cuando salí del confesionario, oí nuevamente estas palabras, «Mi imagen está en tu alma». Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo deber ser la fiesta de la misericordia. 50. Deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras. Que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarla sobre las almas humanas. Jesús se quejó conmigo con estas palabras. «La desconfianza de las almas desgarra mis entrañas». Aún más me duele la desconfianza de las almas elegidas. A pesar de mi amor inagotable, no confían en mí. Ni siquiera mi muerte ha sido suficiente para ellas. «Hay de las almas que abusen de ella». 51. Cuando dije a la Madre Superiora lo que Dios me pedía, me contestó que Jesús debía explicarlo más claramente a través de alguna señal. Cuando pedí al Señor Jesús alguna señal como prueba de que verdaderamente Él era Dios y Señor mío y de que de Él venían estas peticiones, entonces dentro de mí oí esta voz. «Lo haré conocer a las superioras a través de las gracias que concederé por medio de esta imagen». 52. Cuando quise liberarme de estas inspiraciones, Dios me dijo que en el día del juicio exigiría de mí un gran número de almas. Una vez, cansadísima por las múltiples dificultades que tenía por el hecho de que Jesús me hablaba y exigía que fuese pintada la imagen, decidí firmemente, antes de los votos perpetuos, pedir al Padre András que me dispensara de estas inspiraciones interiores y de la obligación de pintar la imagen. Al escuchar la confesión, el Padre András me dio la siguiente respuesta, «No la dispenso de nada, hermana y no le está permitido sustraerse a estas inspiraciones interiores, sino que debe decir todo al confesor, eso es necesario, absolutamente necesario, porque de lo contrario se desviará a pesar de estas grandes gracias del Señor». De momento usted se confiesa conmigo, pero ha de saber que debe tener un confesor permanente, es decir un director espiritual. Jesús exigía que la imagen llevase, como firma y no como inscripción estas palabras, «Jesús, en ti confío». 53. Me afligí muchísimo. Pensaba poder liberarme de todo y había pasado todo lo contrario, una orden clara de seguir las demandas de Jesús. Y otra vez el tormento de no tener al confesor permanente. Si durante algún tiempo me confieso con alguno, no puedo descubrir mi alma delante de Él en cuanto a las gracias, es la causa de un dolor inexpresable. Le pido a Jesús que conceda estas gracias a otra persona, porque yo no sé aprovecharlas y solamente las malgasto. Jesús, ten compasión de mí, no me encomiendes cosas tan grandes, ves que soy un puñado de polvo inútil». Sin embargo, la bondad de Jesús no tiene límites, me prometió una ayuda visible en la tierra y la recibí poco después en Vilna. En el Padre so poco reconocí esa ayuda de Dios. Le había conocido en una visión interior antes de llegar a Vilna. Un día lo vi. En nuestra capilla entre el altar y el confesionario. De repente en mi alma oí una voz, «He aquí la ayuda visible para ti en la tierra. Él te ayudará a cumplir mi voluntad en la tierra». 54. Un día cansada de esas incertidumbres. Pregunte a Jesús, «Jesús, ¿eres tú mi Dios o eres un fantasma?». Las superioras me dicen que existen ilusiones y toda clase de fantasmas. «Si eres mi Señor, te pido, bendíceme». De repente, Jesús hizo una gran señal de la cruz encima de mí y yo me santigüé. Cuando pedí perdón a Jesús por haberle hecho esa pregunta, Jesús contestó que con esta pregunta no le causé ningún disgusto y el Señor me dijo que mi confianza la agradaba mucho. 55. 1933. Consejos espirituales que me dio el padre András, SJ. Primero, hermana, usted no debe evitar estas inspiraciones interiores, sino que debe decir siempre todo al confesor. Si usted reconoce que estas inspiraciones interiores atañen, es decir, son provechosas para su alma o para otras almas, sígalas y no las descuide, sino que consúltelas siempre con su confesor. Segundo, si estas inspiraciones no concuerdan con la fe y con el espíritu de la Iglesia, se deben rechazar inmediatamente, porque vienen del espíritu maligno. Tercero, si estas inspiraciones no se refieren a las almas en general, ni a su bien en particular, no se preocupe mucho por ellas, hermana, y no les haga caso en absoluto. No obstante, no decida por sí sola en esta materia, en este sentido o en otro, porque puede desviarse a pesar de estas grandes gracias del Señor. Humildad, humildad y siempre humildad, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Todo esto es solamente la gracia de Dios. Me dice que Dios exige mucha confianza de las almas, pues sea la primera en mostrar esa confianza. Una palabra más, acepte todo esto con serenidad. Las palabras de uno de los confesores, hermana, Dios está preparándole muchas gracias especiales, pero procure que su vida sea pura como las lágrimas delante del Señor sin hacer caso a lo que puedan pensar de usted. Que le baste Dios, sólo Él, al final del noviciado el confesor me dijo estas palabras, camine por la vida haciendo el bien para que yo pueda escribir en las páginas de su vida, vivió haciendo el bien, que Dios realice esto en usted, hermana. En otra oportunidad el confesor me dijo, pórtese delante del Señor como la viuda del Evangelio que puso en la alcancía una monedita de poco valor. Pero para Dios, esta pesó más que las grandes ofrendas de los demás. El otro día recibí esta enseñanza, procure que quien trate con usted, se aleje feliz. Difunda a su alrededor la fragancia de la felicidad porque de Dios ha recibido mucho y por eso sea generosa con los demás. Que todos puedan alejarse de usted felices aunque hayan apenas rozado el borde de su túnica. Recuerde bien las palabras que le estoy diciendo ahora. Otra vez me dijo estas palabras, permita que el Señor empuje la barca de su vida a la profundidad insondable de la vida interior. Algunas palabras del coloquio con la madre maestra al final del noviciado, que su alma, hermana, se distinga particularmente por la sencillez y la humildad. Camine por la vida como una niña, siempre confiada, siempre llena de sencillez y humildad, contenta de todo, feliz de todo. Allí donde otras almas se asusten usted, hermana, pasa tranquilamente gracias a la sencillez y la humildad. Recuerde para toda la vida que como las aguas descienden de las montañas a los valles, las gracias del Señor descienden sólo sobre las almas humildes. 56. Oh Dios mío, entiendo bien que exiges de mí la infancia espiritual, porque me la pides continuamente a través de tus representantes. Los sufrimientos y contrariedades al inicio de la vida religiosa me habían asustado, me habían quitado el valor. Por eso rogaba continuamente que Jesús me hiciera más fuerte y me concediera el vigor de su Santo Espíritu para poder cumplir en todo su santa voluntad ya que desde el comienzo conocía y conozco mi debilidad. Sé bien lo que soy por mí misma, porque Jesús descubrió a los ojos de mi alma todo el abismo de mi miseria y por lo tanto me doy cuenta perfectamente que todo lo que hay de bueno en mi alma es sólo su santa gracia. El conocimiento de mi miseria me permite conocer al mismo tiempo el abismo de tu misericordia. En mi vida interior, con un ojo miro hacia el abismo de miseria y de bajeza que soy yo, y con el otro hacia el abismo de tu misericordia, oh Dios. 57. Oh, mi Jesús, tú eres la vida de mi vida, tú sabes bien que lo único que deseo es la gloria de tu nombre y que las almas conozcan tu bondad. ¿Por qué las almas te evitan, oh Jesús, no lo entiendo? O si pudiera dividir mi corazón en partículas mínimas y ofrecerte, oh Jesús, cada partícula como un corazón entero para compensarte, aunque parcialmente, por los corazones que no te aman. Te amo, Jesús, con cada gota de mi sangre y la derramaría voluntariamente por ti para darte la prueba de mi amor sincero. Oh Dios, cuanto más te conozco tanto menos te puedo entender, pero esa incapacidad de comprenderte me permite conocer lo grande que eres, oh Dios. Y esa incapacidad de comprenderte incendia mi corazón hacia ti como una nueva llama, oh Señor. Desde el momento en que permitiste, oh Jesús, sumergir la mirada de mi alma en ti, descanso y no deseo nada más. He encontrado mi destino en el momento en que mi alma se sumergió en ti, en el único objeto de mi amor. Todo es nada en comparación contigo. Los sufrimientos, las contrariedades, las humillaciones, los fracasos, las sospechas que enfrento, son espinas que incendian mi amor hacia ti, Jesús. Locos e irrealizables son mis anhelos. Deseo ocultarte que estoy sufriendo. No quiero ser recompensada jamás por mis esfuerzos y mis buenas obras. Oh Jesús, tú mismo eres mi recompensa. Tú me bastas, oh tesoro de mi corazón. Deseo compartir los sufrimientos del prójimo, esconder mis sufrimientos en mi corazón no sólo ante el prójimo, sino también ante ti, oh Jesús. El sufrimiento es una gran gracia. A través del sufrimiento el alma se hace semejante al Salvador, el amor se cristaliza en el sufrimiento. Cuanto más grande es el sufrimiento, tanto más puro se hace el amor. 58 Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacia dos meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible. Toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrio traspasó mi alma y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi. En un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles, en su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella la vi. En un estado más espantoso y pregunté, ¿no te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Pregunté, ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti, tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije, si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante, los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. 59, 1933. Una vez oí en mi alma esta voz, haz una novena por la patria. La novena consistirá en las letanías de todos los santos. Pide el permiso al confesor. Durante la confesión siguiente obtuve el permiso y a la noche empecé enseguida la novena. 60. Terminando las letanías vi. Una gran claridad y en ella a Dios Padre. Entre la luz y la tierra había Jesús clavado en la cruz de tal forma que Dios, deseando mirar hacia la tierra, tenía que mirar a través de las heridas de Jesús. Y entendí que Dios bendecía la tierra en consideración a Jesús. 61. Jesús, te agradezco por esta gran gracia, es decir, por el confesor que tú mismo te dignaste elegirme y que me hiciste ver primero en una visión antes de conocerlo personalmente. Cuando había ido a confesarme con el Padre András, pensaba que iba a ser liberada de estas inspiraciones interiores. El Padre me contestó que no podía liberarme de ellas, y dijo, «Ruega hermana para obtener un director espiritual». Después de una breve y ferviente plegaria vi, «De nuevo al Padre sopoco en nuestra capilla, entre el confesionario y el altar». En aquel tiempo me encontraba en Cracovia. Fueron estas dos visiones que me fortalecieron en el Espíritu, tanto más que lo encontré tal cual lo había visto en las visiones, tanto en Marsovia durante la tercera aprobación, como en Cracovia. Te agradezco, Jesús, por esta gran gracia. Ahora tiemblo cuando oigo, a veces, a un alma diciendo que no tiene confesor, es decir, director espiritual, porque sé que graves daños tuve yo cuando no tenía esta ayuda. Sin el director espiritual es fácil desviarse del camino. 62. Oh, vida gris y monótona, ¿cuántos tesoros encierras? Ninguna hora se parece a la otra, pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro todo con los ojos de la fe. La gracia que hay para mí en esta hora no se repetirá en la hora siguiente. Me será dada en la hora siguiente, pero no será ya la misma. El tiempo pasa y no vuelve nunca. Lo que contiene en sí no cambiaría jamás. Lo sella con el sello para la eternidad. 63. El padre Sopoco debe ser muy amado por el Señor. Lo digo porque pude comprobar cuánto Dios se preocupa por él en ciertos momentos. Al ver esto estoy enormemente contenta de que el Señor tenga tales elegidos. 1928. Excursión a Calweria. 64. Había venido a Vilna por dos meses para sustituir a una hermana que había ido a la tercera aprobación, pero permanecía algo más de dos meses. Un día la madre superiora, deseando complacerme, me dio el permiso de ir, en compañía de otra hermana, a Calweria para hacer el llamado Paseo de los Caminitos. Me alegré mucho. Debíamos ir en barco, a pesar de que estaba tan cerca, pero tal fue el deseo de la madre superiora. Por la noche me dijo Jesús, yo deseo que te quedes en casa. Contesté, Jesús, ya todo está preparado, debemos salir por la mañana, ¿qué voy a hacer ahora? Y el Señor me contestó, esta excursión causará daño a tu alma. Contesté a Jesús, tú puedes siempre remediarlo. Dispon las circunstancias de tal forma que se haga tu voluntad. En ese momento se oyó la campanilla para el descanso. Con una mirada saludé a Jesús y fui a la celda. Por la mañana hacía un día hermoso, mi compañera se alegraba pensando que tendríamos una gran satisfacción, que podríamos visitar todo, pero yo estaba seguro de que no saldríamos, aunque hasta el momento no había ningún obstáculo que nos lo impidiera. Primero debíamos recibir la Santa Comunión y salir enseguida después del agradecimiento. De repente, durante la Santa Comunión, la espléndida mañana que hacía, cambió completamente. Sin saber de dónde, vinieron las nubes y cubrieron todo el cielo, y empezó una lluvia torrencial. Todos se extrañaban, ya que en un día tan bello, ¿quién podía esperar la lluvia? ¿Y qué cambiara así en tan poco tiempo? La Madre Superiora me dice, ¿cuánto siento que ustedes, hermanas, no pueden ir? Contesté, querida madre, no importa que no podamos ir, la voluntad de Dios es que nos quedemos en casa. Sin embargo, nadie sabía que era un claro deseo de Jesús que me quedara en casa. Pasé todo el día en el recogimiento y la meditación. Agradecí al Señor por haberme hecho quedar en casa. En aquel día Dios me concedió muchas consolaciones celestiales. 65. Un día en el noviciado, cuando la Madre Maestra me había destinado a la cocina de las niñas, me afligí mucho por no estar en condiciones de cargar con las ollas que eran enormes. Lo más difícil para mí era escurrir las papas, a veces caía la mitad de ellas. Cuando lo dije a la Madre Maestra me contestó que poco a poco me acostumbraría y adquiriría práctica. No obstante, esta dificultad no desaparecía ya que mis fuerzas iban disminuyendo cada día y debido a la falta de fuerzas me apartaba cuando venía el momento de escurrir las papas. Las hermanas se dieron cuenta de que evitaba ese trabajo y se extrañaban muchísimo. No sabían que no podía ayudarles a pesar de empeñarme con todo fervor y sin ningún cuidado para mí misma. Al mediodía, durante el examen de conciencia me quejé al Señor por la falta de fuerzas. De repente oí en el alma estas palabras, «A partir de hoy te resultará muy fácil». «Aumentaré tus fuerzas». Por la noche, cuando vino al momento de escurrir las papas corrí la primera, confiada en las palabras del Señor. Cogí la olla con facilidad y las escurrí bastante bien. Pero cuando quité la tapadera para hacer salir el vapor, en vez de papas vi en la olla ramilletes de rosas rojas, tan bellas que es difícil describirlas. Jamás había visto semejantes. Me quedé sorprendida sin entender su significado, pero en aquel momento oí una voz en mi alma, «Tu pesado trabajo lo transformó en ramilletes de las flores más bellas y su perfume sube hasta mi trono». Desde ese momento traté de escurrir las papas no solamente durante la semana asignada a mí en la cocina sino que trataba de sustituir en este trabajo a otras hermanas durante su turno. Pero no solamente en este trabajo, sino en cada trabajo pesado trataba de ser la primera en ayudar, porque había experimentado cuanto eso agradaba a Dios. 66. O tesoro inagotable de la pureza de la intención que haces perfectas y tan agradables a Dios todas nuestras acciones. O Jesús, Tú sabes qué débil soy, por eso quédate siempre conmigo, guía mis acciones, todo mi ser. Tú, mi mejor maestro. De verdad, o Jesús, me invade el miedo cuando veo mi miseria, pero a la vez me tranquilizo viendo Tu misericordia insondable que es más grande que mi miseria desde toda una eternidad. Y esta disposición de ánimo me reviste de Tu poder. O gozo que se deriva del conocimiento de mí misma, o verdad inmutable. Eterna es Tu firmeza. 67. Cuando, poco tiempo después de mis primeros votos, me enfermé y a pesar del cordial y cariñoso cuidado de las superioras, a pesar de los tratamientos médicos, no estaba ni mejor ni peor, entonces empezaron a llegarme voces de que fingía. Y así comenzó mi sufrimiento, se duplicó y duró un tiempo bastante largo. Un día me quejé ante Jesús que yo era una carga para las hermanas. Me contestó Jesús, no vives para ti, sino para las almas. Otras almas se beneficiarán de tus sufrimientos. Tus prolongados sufrimientos les darán luz y fuerza para aceptar mi voluntad. 68. El sufrimiento más grande para mí era la impresión de que mis oraciones y mis buenas obras no agradaban al Señor. No me atrevía a mirar hacia el cielo. Eso me producía un sufrimiento tan grande que cuando estaba en la capilla para los ejercicios espirituales comunitarios, terminados aquellos, la Madre Superiora me llamaba y me decía, pida, hermana, adiós, gracia y consolación, porque yo misma veo y me lo dicen otras hermanas, que al solo verla, hermana, usted suscita compasión. De verdad, no sé qué hacer con usted. Le ordeno no afligirse por nada. Sin embargo, todos esos coloquios con la Madre Superiora no me dieron alivio ni me aclararon nada. Una oscuridad aún más densa me ocultaba a Dios. Busqué ayuda en el confesionario, pero tampoco allí la encontré. Un sacerdote virtuoso quiso ayudarme, pero yo estaba tan preocupada que ni siquiera supe explicar mis tormentos y eso me causó sufrimientos aún mayores. Una tristeza mortal se apoderó de mi alma hasta tal punto que no lograba ocultarla y se manifestaba también exteriormente. Perdí la esperanza. La noche cada vez más oscura. El sacerdote con quien me confesaba me dijo, yo veo en usted, hermana, unas gracias particulares y estoy completamente tranquilo por usted. ¿Por qué, pues, se atormenta tanto? Pero, en aquel entonces, yo no lo entendía, pues me extrañaba enormemente cuando por penitencia me hacía rezar el Tedeum o el Magnificat, o a veces, al atardecer, debía correr rápidamente por el jardín o reírme ruidosamente diez veces al día. Esas penitencias me asombraban mucho, pero a pesar de ellas ese sacerdote no me ayudó mucho. El Señor quería, quizá, que yo lo alabase con el sufrimiento. El sacerdote me consolaba diciendo que encontrándome en ese estado agradaba más a Dios que si estuviera inundada de las más grandes consolaciones. ¡Qué gracia tan grande de Dios, hermana, que usted en el actual estado de tormentos espirituales en que se encuentra, no ofenda a Dios, sino que trata de ejercitarse en las virtudes! Yo observo su alma, veo en ella grandes planes de Dios y gracias especiales, y viendo esto en usted, hermana, doy gracias al Señor. Sin embargo y a pesar de todo mi alma se encontraba en suplicios y tormentos inexpresables. Imitaba al ciego que se fía de su guía y agarra con fuerza su mano y ni por un momento me alejaba de la obediencia que era mi tabla de salvación en la prueba de fuego. 69. Jesús, verdad eterna, fortalece mis fuerzas débiles. Tú, oh Señor, lo puedes todo. Sé que sin ti mis esfuerzos no valen nada. Oh Jesús, no te ocultes ante mí, porque no puedo vivir sin ti. Escucha el llamado de mi alma, no sea agotado, Señor, tu misericordia puesta en piedad de mi miseria. Tu misericordia supera la inteligencia de los ángeles y de los hombres juntos, y aunque me parece que no me escuchas, no obstante he depositado mi confianza en el mar de tu misericordia y sé que mi esperanza no será defraudada. 70. Sólo Jesús sabe cuán pesado y difícil es cumplir con sus deberes cuando el alma se encuentra en ese estado de tormentos interiores, las fuerzas físicas están debilitadas y la mente ofuscada. En el silencio de mi corazón me repetía, oh Cristo, para ti las delicias y el honor y la gloria, y para mí el sufrimiento. No retrasaré ni un solo paso para seguirte, aunque las espinas hieran mis pies. 71. Cuando me enviaron para un tratamiento a la casa de Plac, tuve la suerte de adornar con flores la capilla. Eso fue enviarla. La hermana Tecla no siempre tenía tiempo, pues a menudo yo sola adornaba la capilla. Un día recogí las más bellas rosas para adornar la habitación de cierta persona. Al acercarme al pórtico, vi al Señor Jesús que estaba de pie en ese pórtico y me preguntó amablemente, hija mía, ¿a quién llevas estas flores? Mi silencio fue la respuesta al Señor, porque en aquel momento me di cuenta de que tenía un sutil apego a esa persona de lo que antes no me daba cuenta. Jesús desapareció enseguida. En el mismo instante tiré las flores al suelo y fui delante del santísimo sacramento con el corazón lleno de agradecimiento por la gracia de haberme conocido a mí misma. Oh Sol divino, en tus rayos el alma ve aún los más pequeños granitos de polvo que no te agradan. 72 y Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Oh Sacratísimo Corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana. Te pido luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su esperanza en su misericordia. Dios no le negará su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible, oh Jesús mío. Deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. 73, oh mi Jesús, a pesar de la noche oscura en torno mío y de las nubes sombrías que me cubren el horizonte, sé que el sol no se apaga. Oh Señor, aunque no te puedo comprender ni entiendo tu actuación, confío, sin embargo, en tu misericordia. Si es tu voluntad, Señor, que yo viva siempre en tal oscuridad, seas bendito. Te pido una sola cosa, no dejes que te ofenda de ningún modo. Oh Jesús mío, sólo tú conoces las añoranzas y los sufrimientos de mi corazón. Me alegro de poder sufrir aunque sea un poco por ti. Cuando siento que el sufrimiento supera mis fuerzas, entonces me refugio en el Señor en el Santísimo Sacramento y un profundo silencio es mi oración al Señor. Confesión de una de nuestras alumnas. 74, desde el momento cuando una fuerza misteriosa empezó a premiarme a que solicitara aquella fiesta y a que fuera pintada la imagen, no puedo lograr la paz. Algo me satura por completo y, sin embargo, me invade el temor de si sólo es una ilusión. Estas dudas siempre venían de fuera, porque en el fondo de mi alma sentía que era el Señor quien traspasaba mi alma. El confesor con quien me confesaba entonces me decía que existían casos de ilusiones, y yo sentía que aquel confesor parecía tener miedo de confesarme. Era para mí un tormento. Al haberme dado cuenta de que tenía poco apoyo por parte de los hombres, me refugia aún más en el Señor Jesús, en el mejor maestro. En algún momento, cuando me invadió la duda de si la voz que oía era del Señor, me dirigí a Jesús en un coloquio interior, sin pronunciar una palabra. De repente alguna fuerza penetró mi alma. Dije, si tú eres verdaderamente mi Dios que estás en comunión conmigo y me hablas, te pido, Señor, que esa alumna se confiese hoy mismo y esa señal me fortalecerá. En ese mismo instante aquella muchacha pidió la confesión. 75, la madre de la clase, sorprendida de su cambio repentino, no tardó en buscar a un sacerdote y esa persona se confesó muy arrepentida. De inmediato oí en mi alma la siguiente voz, ¿me crees ahora? Otra vez una fuerza extraña llenó mi alma, me reforzó y me fortaleció hasta tal punto que yo misma me asombré de haber podido dudar por un momento. Sin embargo, estas dudas siempre venían de fuera y eso me llevó a encerrarme aún más en mí misma. Al sentir durante la confesión la incertidumbre del confesor, no descubro mi alma a fondo sino que solamente me acuso de mis pecados. Si el sacerdote mismo no tiene serenidad, no la da a otras almas. O sacerdotes, sirios encendidos que alumbran las almas, que su claridad no oscurezca jamás. Comprendí que no era la voluntad de Dios que descubriera entonces el fondo de mi alma. Dios me concedió esta gracia más tarde. 76, Jesús mío, guía mi mente, toma posesión absoluta de todo mi ser. Enciérrame en el fondo de tu corazón y protégeme del asalto del enemigo. En ti toda mi esperanza. Habla a través de mi boca cuando yo, miseria absoluta, esté con los poderosos y los sabios para que reconozcan que esta causa es tuya y de ti proviene. Tinieblas y tentaciones. 77, mi mente estaba extrañamente obscurecida, ninguna verdad me parecía clara. Cuando me hablaban de Dios, mi corazón era como una roca. No lograba sacar del corazón ni un solo sentimiento de amor hacia él. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos y me parecía que con ello causaba una ira mayor de Dios. No podía absolutamente meditar tal y como meditaba anteriormente. Sentía un gran vacío en mi alma y no conseguía llenarlo con nada. Empecé a sentir el hambre y el anhelo de Dios, pero veía todo mi impotencia. Trataba de leer despacio, frase por frase y meditar del mismo modo, pero fue en vano. No comprendía nada de lo que leía. Delante de los ojos de mi alma estaba constantemente todo el abismo de mi miseria. Cuando iba a la capilla por algunos ejercicios espirituales, siempre experimentaba aún más tormentos y tentaciones. A veces, durante toda la santa misa luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Sentía aversión por los santos, santos sacramentos. Me parecía que no sacaba ninguno de los beneficios que los santos sacramentos ofrecen. Me acercaba a ellos solamente por obediencia al confesor y esa ciega obediencia era para mí el único camino que debía seguir y mi tabla de salvación. Cuando el sacerdote me explicó que esas eran las pruebas enviadas por Dios y que, con el estado en que te encuentras no sólo no ofendes a Dios, sino que le agradas mucho, es una señal que Dios te ama inmensamente y que confía en ti, porque te visita con estas pruebas. No obstante esas palabras no me consolaron, me parecía que no se referían en nada a mí. Una cosa me extrañaba. A veces cuando sufría enormemente, en el momento de acercarme a la confesión, de repente todos estos terribles tormentos cesaban, pero cuando me alejaba de la rejilla, todos esos tormentos volvían a golpearme con mayor furia. Entonces me postraba delante del santísimo sacramento y repetía esas palabras, «Aunque me mates, yo confiaré en ti». Me parecía que agonizaba en aquellos dolores. El pensamiento que más me atormentaba era que yo era rechazada por Dios. Luego venían otros pensamientos, ¿para qué empeñarme en las virtudes y en buenas obras? ¿Para qué mortificarme y anonadarme? ¿Para qué hacer votos? ¿Para qué rezar? ¿Para qué sacrificarme e inmolarme? ¿Para qué ofrecerme como víctima en cada paso? ¿Para qué, si ya soy rechazada por Dios? ¿Para qué estos esfuerzos? Y aquí solamente Dios sabe lo que ocurría en mi corazón. 78. Terriblemente atormentada por estos sufrimientos entré en la capilla y de la profundidad de mi alma dije estas palabras, «Haz conmigo, Jesús, lo que te plazca. Yo te adoraré en todas partes. Y que se haga en mí tu voluntad, oh Señor y Dios mío, y yo glorificaré tu infinita misericordia». Después de este acto de sumisión cesaron estos terribles tormentos. De repente vi a Jesús que me dijo, «Yo estoy siempre en tu corazón». Un gozo inconcebible inundó mi alma y llenó de gran amor de Dios que inflamó mi pobre corazón. Veo que Dios nunca permite sufrimientos por encima de lo que podemos soportar. Oh, no temo nada, si manda al alma grandes tribulaciones, la sostiene con una gracia aún mayor, aunque no la notamos para nada. Un solo acto de confianza en tal momento da más gloria a Dios que muchas horas pasadas en el gozo de consolaciones durante la oración. Ahora veo que si Dios quiere mantener a un alma en la oscuridad, no la iluminará ningún libro ni confesor. 79. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza de corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi espejo, oh mi madre. 80. Jesús, divino prisionero del amor, cuando considero tu amor y como te has anonadado por mí, mis sentidos desfallecen. Encubres tu majestad inconcebible y te humillas rebajándote a mí, un ser miserable. Oh Rey de la gloria, aunque ocultas tu hermosura, el ojo de mi alma desgarra el velo. Veo a los coros de ángeles que te honran incisamente y a todas las potencias celestiales que te alaban sin cesar y que te dicen continuamente, santo, santo, santo. Oh, ¿quién comprenderá tu amor y tu misericordia insondable hacia nosotros? Oh prisionero del amor, encierro mi pobre corazón en este tabernáculo para adorarte sin cesar día y noche. No sé de ninguna objeción a esta adoración, y aunque estoy físicamente lejos de ti, mi corazón está siempre contigo. Nada puede impedir mi amor hacia ti. No existe ningún obstáculo para mí. Oh Jesús, te consolare por todas las ingratitudes, por las blasfemias, por la tibieza, por el odio de los impíos, por los sacrilegios. Oh Jesús, deseo arder como víctima pura y anonadada delante del trono de tu escondite. Te ruego incesantemente por los pecadores agonizantes. 81. Oh Santa Trinidad, Dios uno e indivisible, bendito seas por este gran regalo y testamento de misericordia. Oh Jesús mío, para compensarte por los blasfemos, callaré cuando me reprendan injustamente, para satisfacerte aunque sea en una pequeña parte. En mi alma te estoy cantando continuamente un himno y nadie lo puede sospechar ni entender. El canto de mi alma lo conoces sólo tú, oh Creador y Señor mío. 82. No me dejaré arrebatar por el trabajo hasta el punto de olvidarme a Dios. Pasaré todos los momentos libres a los pies del maestro oculto en el santísimo sacramento. Él me enseña desde los años más tiernos. 83 escribe esto, antes de venir como el juez justo, vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminaran la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. 84. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Vilna, 2 de agosto de 1934-85. El viernes, después de la Santa Comunión fui trasladada en espíritu delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios vi. Las potencias celestiales que adoran a Dios sin cesar. Más allá del trono vi. Una claridad inaccesible a las criaturas. Allí entra solamente el verbo encarnado como intercesor. Cuando Jesús entró en esa claridad, oí estas palabras. Escribe enseguida lo que vas a oír. Soy el Señor en mi esencia y no conozco mandatos ni necesidades. Si llamo a las criaturas a la vida, esto es el abismo de mi misericordia. En aquel mismo momento me vi. En nuestra capilla, como antes en mi reclinatorio. La Santa Misa terminó. Ya tenía escritas estas palabras. 86. Cuando vi. Cuanto mi confesor debía sufrir a causa de la obra que Dios realizaba a través de él, me espanté durante un momento y dije al Señor Jesús, después de todo esta obra es tuya, pues ¿por qué? ¿Te portas con él de tal modo que parece que se la dificultas, mientras exiges que la lleve adelante? Escribe que día y noche mi mirada descansa sobre él y permito estas contrariedades para multiplicar sus méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Vilna, 26 de octubre de 1934, viernes 87. Cuando iba con las alumnas 67 de la huerta a cenar, eran las 6 menos 10, vi al Señor Jesús encima de nuestra capilla bajo la misma apariencia que tenía cuando lo había visto por primera vez. Tal y como está pintado en esta imagen. Esos dos rayos que salían del corazón de Jesús envolvieron nuestra capilla y la enfermería y después toda la ciudad y se extendieron sobre el mundo entero. Eso duró quizás unos cuatro minutos y desapareció. Una de las jovencitas que estaba junto a mí, un poco detrás de las otras, también vio esos rayos, pero no vio a Jesús ni vio de dónde esos rayos salían. Quedó muy impresionada y lo contó a otras muchachas. Las muchachas empezaron a reírse de ella, diciendo que fue una alucinación o tal vez la luz de un aeroplano, pero ella se obstinaba fuertemente en su opinión y decía que nunca en su vida había visto tales rayos. Cuando las jovencitas le reprochaban que a lo mejor era un reflector, ella contestó que conocía la luz del reflector. Rayos como aquellos nunca los había visto. Después de la cena esa muchacha se dirigió a mí y me dijo que esos rayos la habían impresionado tanto que no conseguía calmarse. Habría hablado continuamente de ello, sin embargo no vio al Señor Jesús. Y me recordaba esos rayos sin cesar poniéndome así en cierta dificultad, dado que no le podía decir que había visto al Señor Jesús. Oré por esa querida alma pidiendo que el Señor le concediera las gracias que ella tanto necesitaba. Mi corazón se alegró porque Jesús mismo se hace conocer en su obra. Aunque por ese motivo tuve grandes disgustos, no obstante por Jesús se puede soportar todo. 88. Cuando fui a la adoración, sentí la cercanía de Dios. Después de un momento vi a Jesús y a María. Esta visión llenó mi alma de alegría y le pregunté al Señor, ¿cuál es tu voluntad, Jesús? En esta cuestión en la que el confesor me ordena preguntar. Jesús me contestó, es mi voluntad que esté aquí y que no se dispense a sí mismo. Y pregunté a Jesús si estaba bien la inscripción, Cristo, Rey de Misericordia. Jesús me contestó, soy Rey de Misericordia. Y no dijo, Cristo. Deseo que esta imagen se expuesta en público el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo es la fiesta de la Misericordia. A través del Verbo Encarnado doy a conocer el abismo de mi misericordia. 89. Sucedió que, tal y como el Señor había pedido, el primer acto de veneración a esta imagen por parte del público tuvo lugar el primer domingo después de Pascua. Durante tres días la imagen estuvo expuesta en público y recibió la veneración pública porque había sido colocada en Ostra Brahma, en un ventanal, en lo alto, por eso se la veía desde muy lejos. Durante esos tres días en Ostra Brahma fue celebrada con solemnidad la clausura del jubileo de la redención del mundo, el diecinueve centenario de la pasión del Salvador. Ahora veo que la obra de la redención está ligada a la obra de la misericordia que reclama el Señor. 90. Un día vi. Interiormente lo mucho que iba a sufrir mi confesor. Los amigos lo abandonarán y todos se opondrán a usted y las fuerzas físicas disminuirán. Lo vi. Como un racimo de uva elegido por el Señor y arrojado bajo la prensa de los sufrimientos. Su alma. Padre, en algunos momentos estaré llena de dudas respecto a mí y a esta obra. Y vi como si Dios mismo le fuera contrario, y pregunté al Señor por qué se portaba así con él, como si le dificultara lo que le encomendaba. Y el Señor dijo, me porto así con él para dar testimonio de que esta obra es mía. Dile que no tenga miedo de nada, mi mirada está puesta en él, día y noche. En su corona habrá tantas coronas cuantas almas se salvaran a través de esta obra. Yo no premio por el éxito en el trabajo, sino por el sufrimiento.